Durante los últimos 25 años, las organizaciones de la sociedad civil han vivido cambios vertiginosos y hoy son intermediarias ante el Estado e inciden en las políticas públicas. Sirve para realizar diagnósticos, proponer soluciones y transformar las condiciones de vida de diversos grupos sociales. Conózcalo en la serie La Sociedad Se Organiza. Martes, 20 horas. Martes, 20 horas.